¿Qué es la Comunidad Jurídica? 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 Básicamente porque era casi imposible que un trabajador que cesara, que muchas veces hace abandono el puesto de trabajo, se le obligase a someterse a un examen médico. Es decir, se exige a la relación laboral, ya no había obligación por parte del empleador ni del trabajador respecto a temas laborales y el trabajador simplemente no concurría a someterse a ningún examen. Y este incumplimiento devenía una infracción para el empleador. Y con la tabla de infracciones que se aprobó, las multas eran realmente considerables. Ahora se establece el criterio facultativo. Diferente es el caso de la actividad de riesgo, en la cual por las repercusiones futuras de la salud del trabajador que pudieran evidenciarse, con este examen quedaría determinado cuál es el estado de salud con el que egresa el trabajador, para determinar cuál es la responsabilidad real del empleador. El tema de la responsabilidad penal de los gerentes en materia de seguridad y salud del trabajo fue una cuestión harto discutida. Se consideró también que esta norma era más que un llamado a atención para el empleador, sino casi una medida extrema y punitivamente desproporcionada. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Se sancionaba la negligencia con pena privativa de la libertad para un gerente que podría estar ubicado en una región totalmente distinta a donde ocurrieron los hechos y no tener ningún conocimiento de responsabilidad sobre el manejo de seguridad y salud del trabajo. Es cierto que todo funcionario o alto funcionario de la empresa tiene algún nivel de responsabilidad respecto a estos temas. Y es tan bueno que la norma lo establezca porque de alguna manera se crea una conciencia de preocupación en la comunidad laboral respecto a este tema. Sin embargo, se pasó una vez más de un extremo a otro, del cero protección a un exceso de sobreprotección y sin considerar que las normas penales son última ratio, es decir, última medida extrema para sancionar algunas conductas. En este caso, la reforma lo que plantea es introducir el criterio del dolo, de la intencionalidad, o que de alguna manera no hubiera tomado medidas preventivas para ocurrir los accidentes. Esto es tener un reglamento, haber constituido el comité de seguridad, tener un mapa de riesgos, tener definidas las PER, actualizarlas según corresponda, y esta es una responsabilidad del gerente, que no solamente es lo financiero, lo comercial, sino también una preocupación respecto a la salud y la seguridad de los trabajadores. Esta reforma tiene una visión muy precisa, que es aligerar algunas, entre comillas, cargas del empleador, problemas actuales, problemas vigentes del empleador, que realmente constituyen un exceso de burocracia. El tema de las multas, resultados desproporcionados, el tema de la seguridad y salud ocupacional, el tema de los exámenes médicos, realmente cargaba administrativamente mucho a las empresas. Se aligera un tanto esta situación, pero creemos que todavía hay temas que se podrían aún solucionar y aún afrontar, como por ejemplo una correcta regulación de las labores de fiscalización del Zunafil, determinar claramente cuáles son las funciones del Zunafil y establecer que esta entidad tenga criterios de proporcionalidad y razonabilidad y no aplicar tabla rasa las multas que la norma y el reglamento establece. Gracias. 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 Gracias.